Bueno, estamos terminando nuestra edición con un resumen de los principales titulares de la jornada aquí a través de la gran sala de noticias de Radio La Estación. 8 y 58 minutos en reunión sostenida por la Comisión Técnica, alcaldes de los distritos de Locumba, Ite y La Bahía, se consolidó la propuesta a nivel provincial que se va a presentar en la próxima reunión en la mesa de diálogo con la empresa minera Sauter y el gobierno central. Con ocasión de conmemorarse hoy el Bicentenario de la Revención de Enrique.